Música Unos dicen que soy loco, otros dicen que soy perro Si ser perro es parrandear, si parrandear es bloquear, estoy orgulloso en serlo Porque no puedo ocultar la sangre que dentro llevo, que es orgullo de mis padres, herencia de mis abuelos Por eso hay otros motivos, es que yo soy parrandero Porque cuando escucho un arpa se acciona mi cerebelo Y entre palitos de miche poco a poco cojo fuego Si ser perro es parrandear, me moriré siendo un perro Música Que me critiquen no importa, eso a mi no me preocupa Yo a criticas no le tengo Porque yo pa' parrandear y pa' beber aguardiente A nadie pido dinero Quien sabe si el que critica es un tremendo gorrero Pero le voy a aclarar, ponga cuidado compañero Que pa' que limpie mi ojo, limpies el suyo primero Yo no veo por qué hay personas que entrepitean en lo ajeno Dejen quieto a cada quien que transite su terreno Que uno es libre no tiene amor Y de sus actos es dueño Que uno es libre no tiene amor